Comunícate 809 540 1065 1-809-200-165 desde el interior sin cargos 1-833-610-165 desde los Estados Unidos Sol 106.5, la más interactiva El Sol de los Sábados, El Sol de los Sábados Buenos días, adelante Buenos días Seneida Bustamante Seneida Muy bellos comunicadores Y pronto, y pronto colegas, con Dios adelante Dando esa primicia Seneida, ¿cómo así? Pronto colegas Bueno, el tiempo dirá Ay, en el alto punto com A veces a nosotras las madres, pero las que queremos estar para adelante No solo tarde, pero nunca es tarde Y según sus comentarios De ustedes, de ellos comunicadores La problemática está en la familia Porque mundialmente Ustedes ven casos horrorosos Como lo dice la Biblia La Biblia lo dice Y no podemos ser ignorantes a la verdad Porque eso es lo que nos está pasando Que estamos haciéndonos a un lado De todo lo que se está cumpliendo en la Biblia Y no queremos reconocer Que tenemos que buscar de Dios Y no solamente tienen los presidentes A nivel mundial la culpa Muchas gracias Seneida Como más espiritualidad en este país Buenos días Buenos días, señores Sí, adelante Adelante Quien le habla le voy a hacer un comentario De manera de colaboración Yo estuve hace tiempo, hace dos años Muchas veces en el sitio donde mataron El hombre turco que yo digo Es el corazón de la terrena Pero ahí convergen los transportes de concho Los transportes de autobuses La venta de chimichurri La venta de boutique Todos juntos O sea, era confluencia ahí De distintos sectores Vamos a decirlo así Del pueblo, la gente Muchos movimientos Adelante, adelante Hable usted Todos, todos Todos intercambian ahí negocios Y sobre todo los minibuses Esos que se ponen en fila ahí Y no hay forma de cruzar Y el concho de los pueblos De las comunidades Es ahí que se para Bueno, gracias Deja que termine No, no, adelante, adelante No hay un protocolo que pueda controlar Si entrar en motorita Yo estuve sentado en ese restaurante Ahí está frente a la playa Y yo vi dos jueces, dos asaltos Ah, eso es el Estado Eso es el Estado Le iba a preguntar porque él dijo que el Sol es el mejor programa que hay Habló del presidente Y yo le iba a preguntar que si el presidente ha sido el mejor presidente Déjalo ahí, próxima llamada Muchas gracias por el comunicación Que le aumenten primero el salario Ahí están los pensionados El último aumento general de salario en el sector público fue en el 2007 Buenos días, adelante Yo creo que la crisis más grave que hay allá es la falta de críticos de la prensa Que en vez de criticar al gobierno Se han convertido en lambones del gobierno Es lamentable Que la mayoría del programa Estamos cuestionando No, pero eso no es a nosotros Vamos a escucharlo, eso no es a nosotros Sí, entonces Yo creo que Antes yo recuerdo Yo tengo 30 años aquí Y yo era peleleista Y decidí salir allá cuando nos robaron la religión en el 90 Es así Pero antes la crítica a la prensa en general Hoy todos los programas Si hay cuatro comunicadores Tres Estaban viendo al gobierno Oye ¿Qué busca David en política? Nada que ofrecer ¿Qué busca Hipólito? ¿Qué busca Lionel? Corruptos los tres Es asco, es vergüenza Que un Trujillo Tenga a esta altura Ni que con posibilidades por ahí Aspirar a la presidencia Bueno Gracias por nos Alescarse con nosotros Bueno, fíjense adelante Buen día Buen día Gracias Que nos hable de dónde A mí del soñador El soñador Siempre despierto Villajuana Mi barrio Soñador, hermano Está un poco adormecido Usted Le noto Que no le hable Tanto el caso Pable y pable Casi y casi No sabe ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Pero ojalá Hacer un buen dispositivo Con los cambios Viendo por el Y después de la Policía Nacional Para ver que esto Puede llegar a su fin De tener un control De esta delincuencia Porque mire Ya pegan Todos esos disparos Empatrados En el primer teniente En Jaina Y la verdad Que presenciarlo a su hijo Eso tiene que ser Una pesadilla Para todo el resto de su vida Es un derecho De ponerlo en tratamiento Psiquiátrico Así es Especialista Para que cuiden De la mente De ese niño Porque esto va a ser Indosable Este suceso Y estos casos Estos bancos Son al dispositivo En estas áreas bancarias Ellos no están relajando Este equipo Que está armado Es un cuadrón Que se está formando Vestido a la policía Mejor vestido Que un policía Y mejor armado también Pero mucho mejor Armada 16 Lo que fue la buena De Dios De todo este tipo De casos Porque ellos no matan A nadie Por la profesionalidad Que tienen Los mames Fueron despojados De sus armas Ellos penetran Al banco Corrían su dinero Y por ahí Se están tirando El tipo viejo Pero yo quiero saber Pongan dispositivo Los nuevos directores De estos policías De estos barrios Que nada más Quieren andar Buscando el chelito Colmado Y el negocio Y el vaina Pónganse en esto Esto es un relajo Esto es un juego Un buen día Gracias hermano Muchas gracias Muy buena llamada Gracias Señores Nosotros tenemos también Que reconocerle algo A la policía nacional Ponen el pecho desnudo Por cheles Señores Es la policía que pagamos Tenemos la policía que pagamos Se sacrifican Con todo esfuerzo Que han hecho Se sacrifican Por chelitos Y brevemente Julio Con lo que comentaba Sobre la violencia social Algo que hemos tratado Vamos a tomar esta llamada Muy brevemente Cinco mujeres asesinadas La semana pasada Y la última Yajaira Lara Báez De 31 años En el día Buenos días Adelante Hasta cuándo Buenos días Buenos días Manuel Rodríguez De Daniel Yersi Fíjense yo lo que creo Que el sistema Le está cerrando los caminos Al dominicano Lo está empujando A ver un tiro Yo tengo un primo Que tiene como Un año Y tres meses Que tiene Dos empleitos Formales Uno de nueve mil pesos Y el otro de once mil pesos Y ya le están llegando Factura fiscal Que debe Cuatrocientos mil Y pico De impuestos Cuando uno Se ha ganado Ahí si son buenos Deje de ir cobrando Ahí si son buenos Bueno Pues mira En lo que va de año Van cuatro bancos Atracados Mucha delincuencia En la calle Haciendo y deshaciendo Pero no hay seguridad Ciudadana Que es lo que le ha ganado La encuesta Al gobierno Al PLG Y a todos los partidos Es el principal problema Es bueno que reflexionemos Muchas gracias Miren jóvenes Antes de irnos Vamos a tomar esta llamada Susy Después entramos contigo Buenos días Sí, muy buenos días El de la mañana ¿Cómo están ustedes? ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Juan Tabale De los Praditos Adelante Los Praditos Adelante Juan Señor Permítame felicitar Al mejor ministro Del gobierno De este país A nuestro querido Canciller de las Américas Miguel Vargas Él es canciller De las Américas De las Américas Porque óyeme Oye ¿Sabe por qué Se han conseguido Tantas cosas Las relaciones internacionales Que tienen Señores Miguel Vargas Es presidente De la socialista Para América Latina Y eso sirve todavía Y vicepresidente Para el mundo Así que Juan Señor Pero déjeme hablar Dejen que Juan se exprese Ojalá yo se socialice Ojalá yo se socialice Hay que respetar A la materia prima De este programa Que soy el suyente Pero venga acá Sigue hablando bien De Canciller Juan Adelante Media hora marcando Y ustedes entonces No me dejan hablar Que coge media hora Aprovecha y habla algo serio Habla algo por tú Algo serio Pero venga acá mi hermano Oiga Yo primeramente Lo que soy es Dominicano Y después Pzdeísta Yo tengo que exaltar Los labores Que está haciendo Mi presidente Mi presidente Del partido Y el presidente Y Danilo Medina Porque también Somos aliados Y por otro lado Óyeme aquí Nosotros estamos contentos Con David Collado El parque de los prados Nos lo está haciendo Aquí viene el camión De la basura Dos veces al día Este barrio Está bien Aquí los praditos Nosotros estamos contentos Con el alcoy Y el alcalde David Collado El alcalde De los que han trabado También Entonces nosotros Lo que somos Comunitarios Primera vez Comunitarios Y después Pzdeísta Y el alcalde ¿Y el alcalde del PRM? ¿Cómo? No es del partido Reformista No es del partido Reformista Bueno David Es una persona Del pueblo Gracias a Juan Por comunicarse Con nosotros Jóvenes Son de los Amigos